Muy bien, 8 de la mañana, 46 minutos. Ante todo, las disculpas por la demora a Matías Melli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Gracias por acompañarnos aquí en este desayuno en Tandil Despierta. ¿Cómo le va? Buen día, Rodolfo. Gracias por la invitación. Muy bien. Veíamos hoy en el diario El Eco de Tandil, ha estado por aquí en estas jornadas, el presidente de Carvav, Salaver, y bueno, realizando distintas actividades gremiales importantes en Tandil, ¿no? Sí, el lunes vino, como decía vos, Horacio, presidente acompañado del resto de la comisión directiva. La verdad que para Tandil y para la Sociedad Rural es un orgullo que hayan pensado en Tandil hacer su reunión mensual. Y bueno, esto viene también en el marco de los 90 años de Carvav, que se está desarrollando este año. Carvav ha decidido concurrir a las distintas sociedades rurales fundadoras de Carvav. Y bueno, Tandil, el año pasado, cumplió 91 años, la Sociedad Rural de Tandil. Y bueno, Tandil, con nueve sociedades rurales más, fue la fundadora de Carvav. Así que el lunes a la tardecita estuvimos reunidos en la sede de la Rural, parte de la comisión directiva actual, con ex presidentes, algunos ex funcionarios allegados a la Rural. Y bueno, intercambiamos distintas posturas. Y bueno, el mismo Salaberry nos fue contando un poco las distintas alternativas de presentaciones que van a tener durante el año. En un momento muy particular, justamente para el sector agropecuario, donde hay algunos sectores que están propiciando alguna movilización para la semana que viene, desde las entidades confederadas, como que consideran que no es el momento este, ¿no? Sí, bueno, eso también lo comentó. Y bueno, se hizo un paneo sobre todas las bases. Y bueno, la verdad que las bases no estaban de acuerdo en hacer una movilización a Buenos Aires. Creíamos que no era el momento. Pero bueno, y eso fue también un poco lo que explicó. No solamente Carvav, sino las otras confederadas tampoco estaban de acuerdo en ir el 23 a Buenos Aires. Así que bueno, lo que se está haciendo es estar charlando con los diputados, con los senadores. La semana pasada hubo algunas reuniones desde Carvav. Lo que se está pidiendo es que en los mismos municipios que también se dialogue con los concejales. Y bueno, de esa forma ver la posibilidad de que haya un mayor acercamiento hacia el gobierno nacional. El tema del combustible, bueno, hoy en día hay una medida de fuerza que están llevando adelante los transportistas. El combustible es un elemento esencial para la actividad agropecuaria. Bueno, ¿qué se conversó al respecto? Sí, también, bueno, también salió el tema. La verdad que nos preocupa. Estamos prácticamente en el comienzo de la cosecha de soja con soja y maíz y es cuando más se utiliza el gasoil. Estamos entrando prácticamente en el mes que viene en la siembra de cebada y de trigo. La verdad que el consumo de gasoil es importante. Y bueno, pero también lo que más nos preocupa es que el silencio del gobierno, ¿no? Que no hay ningún funcionario que haya salido a decir o a explicar el porqué del faltante de gasoil. Sí, hoy estamos transcurriendo un paro de camiones y bueno, la verdad que se está complicando cada día. Camiones que apuntan, por un lado, al tema combustible, también, bueno, pretenden o reclaman reajuste tarifario, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, la verdad es que el gasoil este último tiempo se ha aumentado bastante el precio y sobre todo en estos días el que quiere gasoil tiene que pagar algún sobreprecio. Así que, y eso lleva a un aumento de tarifa, indudablemente. Lo que tiene que ver con la cuestión impositiva, durante la reunión con Horacio Salaberry, ¿se analizó algo al respecto? Sí, también se estuvo hablando de la gran carga impositiva que tiene hoy el sector, no solamente de lo que es retención, sino impuesto a las ganancias, ingresos brutos, la tasa vial. La verdad que vemos como que el sector productivo está muy agobiado hoy con todo el tema impositivo. Bueno, también se estuvo echalando y buscando algunas alternativas para poder llevarle a los senadores. Bien, ¿alguna herramienta para incentivar se tiene en mente? Bueno, o por lo menos se reclama, se plantea en este tipo de encuentros? No, lo que se está tratando de... Lo que se está tratando de buscar es que es un solo impuesto y que eso... Tratar de que no haya tantos impuestos, sino que haya uno solo y que eso involucre a todos. Digamos simplificar, porque evidentemente también para el productor significa un costo adicional todo lo que tiene que ver gestionar cada uno de los impuestos, ¿no? Sí, sí, seguro. La verdad que cada vez más engorroso todo lo que es la parte impositiva. Así que bueno, ahí estamos. Después, bueno, se tocaron otros temas, seguridad, medio ambiente. La verdad que el CARVAP tiene cuatro ejes para recorrer durante el año que va a ser lo que es caminos, caminos rurales, lo que es educación, educación rural. Lo que es seguridad y medio ambiente. En esos cuatro temas va a haber distintos congresos en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires en el transcurso de este año. Bien. El tema de seguridad, de alguna manera, CARVAP siempre lo ha tenido en mente. Ha sido, bueno, motivo de distintas actividades e incluso tienen comisiones específicas dentro del CARVAP dedicadas a seguridad, ¿no? Sí, sí. La verdad que es un trabajo que se venía haciendo muy fino desde hace tiempo. Bueno, por suerte llegaron cuatro patrulleros hace un mes más o menos y el año pasado habían entregado otro. Y bueno, ahora esta semana, el jueves o el viernes, se incorporaron 15 oficiales nuevos. Ayer estuve hablando con el jefe de la patrulla rural de acá y bueno, me comentaba que ya están los 15 oficiales en funciones, así que eso va a reforzar también todo lo que es la seguridad rural. Muy bien. Estamos conversando con Matías Medio, presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Es la hora 8.54 minutos. Hacemos una pausa y en el próximo bloque continuamos conversando un poco más sobre la realidad del sector y sobre la cuestión productiva también. ¿Cómo no? Bueno, cuando entraba nos comentaba allá en la zona de Gardei, bueno, una linda helada la que se produjo en el día de hoy, ¿no? Sí, la verdad que me parece que fue la más grande hasta ahora. Ajá. Una helada importante. Estaban todos los vidrios escarchados ya de los vehículos. Bien. Bueno, ¿cómo viene el ciclo productivo hoy en día y cómo influye este tipo de heladas? A ver. Ah, bueno. A ver, para lo que es la cosecha de soja o de maíz, la helada favorece para adelantar la maduración del cultivo. Así que ya prácticamente en estos días algunos han probado, pero bueno, seguramente ya la semana que viene se va a alargar lo que es la cosecha de soja. Ya se culminó prácticamente lo que es girasol con rindes buenos para el partido de Tandil. Rindes que a lo mejor los cultivos, los girasoles tempranos quizás sufrieron un poco la seca, pero después en general los cultivos están buenos. Las hojas realmente, hay sojas muy buenas y bueno, y los maíces también. Así que esperemos que haya una buena cosecha que va a ser bueno para todos, porque bueno, esto le da movimiento a todos, ¿no? Mayor cosechadora, mayor cantidad de viaje, más movimiento de camiones. Esto hace mover toda la economía del partido. Bien. Y con precios que, bueno, han tenido algunas modificaciones en el último tiempo, pero usted también nos comentaba en la pausa, bueno, los costos no hay que dejar de mirarlos también. Sí, la verdad que los precios se han disparado mucho todo por este motivo de la guerra, ¿no? Pero bueno, también es cierto que todos los costos han aumentado y mucho, pero lo peor de todo es que hay muchos faltantes de insumos. Hay muchos faltantes de amónicos, muchos faltantes de urea, hay muchos faltantes de herbicidas, y bueno, todos tienen componentes que son importados, entonces ahí está el problema del faltante. Correcto. Y al haber faltantes de este tipo, bueno, de alguna manera pone en riesgo la producción futura, ¿no? Sí, pone en riesgo, pero también es cierto que se han elevado muchísimo los precios, ¿no? La verdad que cuando hay faltante algún producto, bueno, el que lo tiene trata de defenderlo, y bueno, lamentablemente se están pagando precios muy altos para poder conseguir algunas cosas. ¿Cómo impactan estos aumentos de precios de los granos, por ejemplo, en lo que es la ganadería, tanto de tambo como de carne? Bueno, a ver, como hablábamos, lo que es lechería, desde octubre o noviembre del año pasado, el gobierno puso precios cuidados, eso limitó el aumento del precio, tanto en góndola, o debería haber limitado el precio en góndola, lo que sí se limitó fue el precio al productor. Entonces venimos con un desfasaje de precios que, bueno, que esperemos ahora, en estos meses va a haber una disminución por una cuestión estacional de leche, de producción, entonces seguramente las usinas van a salir a tratar de captar un poco de leche y ahí seguramente va a levantar un poquito el precio. Bien, pero evidentemente el aumento de los granos le significa justamente mayores costos. Sí, por supuesto. A ver, todo lo que es lechería y lo que es carne, es a base de, en gran parte a base de granos, y bueno, hoy es uno de los insumos que más ha aumentado. Bien, Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil, ¿algún tema en particular, alguna convocatoria en especial que se esté realizando en estos días, o, bueno, el trabajo permanente de la Rural junto al asociado? Sí, no, bueno, a ver, se están haciendo grandes inversiones en todo lo que es el predio ferial, todo lo que es requisitos de SENASA, nuevas habilitaciones para lo que son los predios feriales. Hubo muchos predios feriales que estuvieron varios meses parados por, bueno, nuevas reglamentaciones. Sí, sí, nosotros por suerte no, estábamos bastante bien en lo que es estructuras, pero bueno, algunas modificaciones se tuvieron que hacer, sobre todo básicamente en lo que son los cargadores para descargar la hacienda. Así que, bueno, en eso estamos trabajando, se está trabajando en todo lo que es el parte del lavadero. Y, bueno, después acomodando el predio para lo que va a ser la ESPOTAN en el mes de septiembre, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, festejando un poco los 50 años de ESPOTAN con los 90 años de la Rural de Tandil, que el año pasado no se pudo hacer, y con los 100 años de la Cámara Empresaria, este año entre las dos instituciones vamos a estar colaborando en lo que es la organización de ESPOTAN. Qué bueno, son tres acontecimientos importantes que movilizan, ¿no? Sí, la verdad que sí, es la fiesta de Tandil, así que, bueno, esperemos que nos acompañe el público. Perfecto. Matías, muchas gracias por esta presencia aquí en Tandil Despierta, y por supuesto estamos a disposición, ¿eh? No, gracias a vos, Rodolfo, gracias por la invitación. Muchas gracias. Matías Meni, presidente de la Sociedad Rural de Tandil, compartiendo con nosotros aquí este desayuno en Tandil Despierta.